¿Cómo están? Buenas noches. Pues todos sabemos esto. Lo que va a suceder en estos cinco años va a ser una innovación tremenda y esto va a dar un crecimiento sustancial mucho, mucho más grande de lo que ha pasado en los últimos 10 o 20 años. Esto va a ser impresionante. Ninguno ni siquiera estamos esperando lo que va a venir, pero va a ser muy, muy grande. Justo Dan Schulman, nuestro CEO en PayPal, justo él dice, a ver, el Big Data, lo que sucede hoy con la inteligencia artificial, Machine Learning, la potencia que tenemos en nuestras computadoras, es justamente lo que está provocando que el futuro de todos los negocios es que nos convirtamos en compañías de plataforma. Y hace un rato escuchaba también que hablaban de las compañías de plataforma. Prácticamente esto es lo que va a suceder en los negocios. Y quien no esté dentro de estas compañías de plataforma, pues es que entonces ya se quedó en el pasado y difícilmente va a poder ir con las nuevas generaciones. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿cuál es la tecnología que debería de estar utilizando? ¿Cuál es la mejor tecnología? Y por supuesto que la respuesta siempre tiene que ser la tecnología que ayuda a tu usuario. La tecnología que va a ser más interesante a tu usuario, la tecnología que le va a ayudar a tener una experiencia única, una experiencia gratificante. Esto es lo único que estamos buscando. Ya deberíamos de detenernos con este tema de la aplicación de la tecnología más interesante. Por ejemplo, el Near Field Communications. Ustedes saben que en el 2015 hablábamos mucho de que esta tecnología iba a ser disruptiva, iba a acabar con todos los plásticos en Estados Unidos, en Europa. Y la verdad es que al día de hoy, todavía los plásticos siguen siendo una forma de pago increíble. Y sigue siendo muy manejable. Y nunca jamás se adoptó esta tecnología al día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que suma valor a los usuarios? Y hemos hecho muchísimos estudios. Tenemos en México un número gigante de usuarios y a nivel mundial. Y todo se resume en cuatro cosas. Los usuarios están buscando hoy facilidad, conveniencia, practicidad y seguridad. Cada cosa que hagamos en nuestros negocios de plataforma, tenemos que estar buscando esto para nuestros usuarios. Nunca lo perdamos de vista, por favor. Y justo hablando del Near Field Communications, en China, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, justo sucedió algo totalmente diferente. Hubo una gran plataforma, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es WeChat, que adoptó esta tecnología. Y hoy en día los chinos, prácticamente todo el mundo está comprando a través de WeChat. Y es increíble. La diferencia es que aquí no estaban en contra de los plásticos, sino la disrupción era ir en contra del efectivo. Y esto que da a los consumidores, obviamente, justo los cuatro pilares. Facilidad, conveniencia, seguridad, practicidad. Y por eso es que lo adoptaron muy bien. Entonces, a lo mejor una misma tecnología, buscando una nueva forma de verlo, puede cambiar totalmente. Y bueno, ¿cuáles son las tecnologías de hoy? Seguramente esto lo han hablado mucho en estos días, pero principalmente lo podríamos dividir en dos. Uno es la tecnología 5G, que ya prácticamente todo el mundo conoce. Hoy en día estamos en 4G, que todo el mundo si ve su celular, ahí tenemos 4G. La tecnología 5G, que es una banda más ancha. Imaginen una tubería que se expandió mil veces, donde cabe un montón de información. Y no solo eso, sino que la latencia se volvió muy cortita. La latencia es la velocidad de respuesta de un punto A a un punto B. Entonces, imagínense que hay un bando de ancha enorme, donde puede pasar mucha información, pero además la respuesta es inmediata. De 20 milisegundos que era antes, ahora es un milisegundo. Esto significa que es en el momento, que es inmediato. Y esto cambia totalmente la tecnología y cambia la forma de ver los negocios. ¿Qué pasa entonces ahora? Es que por eso vemos en Estados Unidos, y por eso vamos a ver próximamente muy poquito tiempo, que todavía la gente no lo cree, pero lo van a ver dentro de muy poco tiempo, autobuses que se manejan solos, coches que se manejan solos. Estoy segura que mis hijos, que tienen 3 y 5 años, ya no van a manejar un coche. Y esto lo puedes hacer a distancia. ¿Por qué? Porque tu tiempo de respuesta es inmediato. Porque entonces puedes mandar información y decir para dónde va, cómo está el semáforo, en este momento, en este instante. Esto antes era imposible. Hoy es una realidad. Y bueno, justamente les decía, todas las compañías se van a convertir en compañías de plataforma. ¿Qué significa compañías de plataforma? Tenemos que pensar totalmente diferente. Ya no tenemos que pensar de la misma forma. Ya no hacemos un producto, lo entregamos y se acabó. Ahora tenemos que pensar en modelos económicos totalmente diferentes. Esto nos lleva a otro mundo. Nos lleva a pensar en las industrias de otra forma y nos lleva a ver los negocios desde otra perspectiva. Y justo en la otra tecnología que les hablaba, una es 5G, la otra es la inteligencia artificial. Y obviamente tenemos muchos años con inteligencia artificial, pero los avances que tenemos ahora y gracias justamente a la 5G, esto va a ser exponencial. Y tenemos muchas cosas que vamos a hacer gracias a la inteligencia artificial. Y vamos a poder tener un acercamiento con el consumidor mucho más íntimo, mucho más profundo. Lo vamos a poder entender mucho más claramente de lo que lo veníamos haciendo en el pasado. ¿Qué beneficios hay? Me preguntan. Varios, les voy a enumerar varios. Uno muy rápido es la automatización de las interacciones con los clientes. Hoy en día, todo lo que haces con un cliente, atrás hay una persona. ¿Quieres hablar por teléfono? Hay una persona atrás. Tienes un chat, hay una persona atrás respondiendo. Los correos electrónicos, redes sociales, absolutamente todo. Las computadoras hoy las puedes programar. Y muchos de ustedes seguramente han estado hablando hoy cuando tienen alguna duda con alguna compañía y no están seguros si hablaron con una persona o con una máquina. La diferencia es que ahora vamos a poder tener estas interacciones cortas y rápidas y muchísimo más fácil. Mejorar los procesos de compra. Increíble, porque aquí vamos a poder tener un marketing personalizado. vas a saber que Yolanda Curiel quiere ciertas cosas y entonces me voy a convertir en un cliente mucho más leal, mucho más cuidadoso con la marca. Lo voy a querer recomendar porque me está hablando a mí, no le está hablando a otro. Y a cada uno de ustedes les va a estar hablando específicamente. Y la diferencia también es que ahora sí voy a conocer su forma de consumo. Ahora sí tengo todo el camino para saber qué es lo que te gusta a ti consumir, cómo lo consumes, van a saber que tengo una debilidad por los zapatos y entonces mi forma de consumo es una y entonces me van a poder hacer ofertas personalizadas. Y entonces me va a llegar una oferta específica con un marketing específico y eso se traduce en ventas. En ventas y eso es justamente lo que queremos todos. Resolución rápida de problemas es otro de los beneficios. Todos hablamos del chatbot. Hoy en día puedes resolverle problemas a cientos de consumidores al mismo tiempo. Esto es increíble. Antes no pasaba. Hoy sí que también están aprendiendo al mismo tiempo que los consumidores están teniendo dudas. Entonces hoy tú presentas una duda y va aprendiendo el sistema y va diciendo, ok, esto es normalmente cuando tienes esta duda quiero esta respuesta. Y normalmente como son tan precisas y tan cortas las interacciones sueles tener menos problemas y mucho más rápido llegas a tu respuesta. Y bueno, obviamente con esto vamos a tener menos interacciones con el usuario en temas de problemas. Y nos vamos a dedicar a lo que realmente quiere el usuario que es una experiencia de compra. Y bueno, otra cosa súper interesante de esto es que vamos a poder guardar toda la interacción con un cliente. Hoy en día hablas a, no quiero dar nombres, pero hablas a un banco, tienes un problema y normalmente explicas tu problema y te dicen, bueno, vuelve a marcar después en unas dos semanas. Vuelves a hablar en dos semanas, tienes que volver a explicar tu problema y lo mismo pasa una y otra vez. Entonces, este chatbot guarda toda la información y todos los antecedentes que va teniendo un mismo consumidor y hace que la interacción sea mucho mejor. Reducción de costos operativos. Bueno, obviamente con Machine Learning obviamente podemos tener tareas repetitivas más, mucho más eficientes, podemos tener actividades que antes no hacíamos, que ahora sí vamos a poder hacer continuamente. Vamos a poder optimizar muchas habilidades que normalmente no se hacían y que ahora van a ser muy simples, muy claras y entonces esto obviamente reduce costos operativos. Menos esfuerzo para el consumidor. Esto es increíble porque obviamente tienes toda la información del consumidor, el consumidor sabe a lo que va y obviamente todos los contactos van a ser mucho más pequeñitos y eso hace mucho más fácil la interacción con un consumidor. Y creo que todo, todo lo que va a pasar en los negocios y quien quiera tener éxito en un negocio en el futuro y sobre todo si van a estar pensando en plataformas, se resume aquí. La personalización. Hoy en día lo que tenemos que estar pensando es en la personalización. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante pero lo que quiere la gente es sentir una experiencia totalmente personal que sea tuya y que no sea de nadie más. ¿Cómo vamos a hacer esta personalización? Pues hoy en día tiene que ser un puente y tiene que ser todo un flujo sin interrupciones porque además es que hoy la gente quiere una gratificación instantánea. Hoy las generaciones de hoy son totalmente diferentes a las anteriores. Entonces estamos buscando hoy me gustó este producto, hoy lo quiero comprar, quiero que me llegue mañana y lo quiero estrenar esa misma noche. Entonces tenemos que buscar la forma de tener patrones ininterrumpidos hasta llegar al consumidor. Ahí tenemos varios estudios, de hecho tenemos uno muy reciente de Deloitte donde una de cada cuatro personas está buscando productos personalizados y está dispuesto a pagar mucho más por estos productos personalizados. Entonces si estamos buscando hacer algo diferente, pensemos en cómo hacer personalizado el producto, la experiencia de compra. La idea obviamente de la personalización es eso, que la tecnología se sienta tan cerca que te sientas pegado a la tecnología, que sea como un amigo tuyo, está hablándote a ti y no le está hablando a un extraño. Y bueno, quiero terminar muy rápido diciéndoles que aún falta muchísimo por conocer el alcance de la tecnología hoy en día, pero tenemos dos mil millones de smartphones y estamos a nada de que absolutamente todas las personas tengan un dispositivo inteligente en sus manos y vamos a estar a la distancia de una palabra para podernos comunicar en cualquier lugar del mundo, cosa que es increíble y es entonces cuando vamos a poder decir que vamos a hacer grandes innovaciones y no solo cosas buenas como hemos venido haciendo. Pues listo, muchas gracias. Gracias.